¿Qué es la arquitectura? Yo vengo de familia de arquitectos. Mi padre iba creciendo la profesión 35 años. Digamos que me tocó estar sumergido en la arquitectura desde que nací. Y creo que lo importante de ser hijo de arquitecto es que la arquitectura se vuelve una especie de forma de vida. Entonces es algo que de alguna manera cargas. Lo cargas parte de tu equipaje que traes. A mí me toca un poco entrar en la arquitectura en una época en la que ya el gobierno no hace proyectos de vivienda social. Ya no se hacen muchas obras públicas. Los museos ya se hicieron. Las grandes obras públicas ya se hicieron gubernamentales. Y a diferencia de otros países que siguieron luego construyendo muchos edificios públicos, México dejó de hacerlos. Como que hubo una época, a lo mejor tuvo que ver con los temas políticos, pero hubo una época en la que los arquitectos hicieron muchos edificios públicos. Entonces es una época en la que los arquitectos tenemos que encontrar otras formas. Me parece que las formas que existen hoy tienen que ver más con la iniciativa privada, con casas, edificios, oficinas, hoteles. Y si te pones a buscar proyectos públicos importantes en los últimos 15 años, por ejemplo, te encuentras contados con la mano. Mi inicio en la arquitectura es como darme cuenta de que estoy en un momento en el que o le entramos a tratar de hacer pequeños proyectos. El cambio de escala es muy importante aquí. Y a partir de esos pequeños proyectos, pensar en la ciudad en la gran escala. Entonces creo mucho en esta pequeña arquitectura, digamos como de acupuntura, como de ir haciendo casi como operaciones poco visibles, pero que a lo mejor al sumarlas, al hacerlas una cosa colectiva, sí suman y sí se convierten en operaciones importantes, aún para una ciudad de este tamaño. Mira, ese es un edificio que tiene que ver con muchos de los edificios, hay algunos buenos edificios de los 40 en esa zona. Si te pones a caminar el barrio, te darás cuenta que hay buena arquitectura anónima, o sea, no necesariamente sabemos de quién son los edificios, pero son buenos edificios. Y por un lado. Por otro lado, también en otras épocas los edificios tenían... Se preocupaban menos los arquitectos, yo creo, por el tema de la altura de los entrepisos, entonces eran más generosas las alturas de los entrepisos. En el DF se pueden hacer entrepisos hasta 360 de altura. Nosotros pensamos en darle una mejor altura a la zona del estar y una altura normal a las recámaras y empezar a jugar con eso para hacer una vivienda que tenga un cambio de nivel y que de alguna manera virtual tengas una separación entre la parte privada de tu casa, la parte de las recámaras, y la parte pública donde recibes gente, ¿no? Y eso se refleja en la fachada, eso se va hasta el corte y hasta la fachada misma. Entonces es un edificio bien fácil de entender, tú lo lees desde la calle como... Te queda claro que hay espacios más altos y más comprimidos, con mucho más íntimos y mucho más abiertos, como más extrovertidos y menos... más introvertidos. Y todo eso creo que es parte como de tratar de encajar en un contexto en donde todavía hay muy buena arquitectura con valor. En el 96, que hice yo de Veracruz 79, veía que la Condesa era una colonia en la que a mucha gente le gustaba vivir, a mí me encantaba vivir ahí, y no había edificios nuevos. Entonces me parecía como que era muy lógico el hacer un edificio que a lo mejor fuera atractivo para los que estaban en la misma colonia y que querían mudarse a un mejor espacio. Y además les podías ofrecer un negocio inmobiliario porque estás hablando de una época en la que no había créditos, México estaba en una crisis tremenda, y la gente que te podía comprar tenía que invertir el dinero que tenía casi en la almohada, ¿no? Así empezamos, y la verdad es que sin mucha mayor proyección que esa, empezamos haciendo un edificio por generarnos trabajo, ¿no? Si no hay obra pública, si no hay concursos, pues a qué le entra uno, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que la vivienda es un tema como inagotable y súper interesante, ¿no? El Condesa de Efe llega como, bueno, abre como ocho años después del primer edificio de Veracruz, pero empieza mucho antes. Yo todo ese tiempo que estuve construyendo el conjunto Veracruz, que luego se convirtió en un conjuntito de seis edificios, veía yo el edificio del Condesa de Efe medio abandonado, ¿no? Y ahí, de alguna manera, al abrirse el primer hotel de la cadena de los Micha, el hábitat, aparece un nuevo cliente al que le puedo presentar una opción en la Condesa y ahí hacemos una mancuerna para que ellos sean los operadores y los dueños de este hotel y yo haga la arquitectura, ¿no? Me parecía importante que el edificio fuera muy público y que la colonia se lo pudiera apropiar, que pudiera sentir que no había ningún límite para entrar, o sea, que la planta baja era totalmente abierta, pública, y creo que el hotel funciona muy bien así, te encuentras gente de la colonia todo el tiempo que van a desayunar ahí, van a comer ahí, se ha vuelto un lugar totalmente permeado, ¿no? por la misma gente que vivimos en la Condesa, ¿no? Sí, yo creo que nos salvamos del estilo, ¿no? A mi generación se salvó, ¿no? de una forma de hacer, a lo mejor, más académica, en donde todos trabajaban de una manera. Creo que hoy es más la estrategia y el cómo pensar en cada proyecto desde una óptica distinta, sí a lo mejor por un lenguaje arquitectónico que tú vas construyendo en el tiempo, en el que aparecen elementos que tratas de volver a incorporar, ¿no? En mi caso, en la vivienda, pues creo que los espacios de los patios es un tema que siempre está presente, ¿no? Pero no quiere decir eso que un patio sea igual al otro, nada más, ni que tenga que estar presente, pero tratamos de sí construir un espacio que integre a una comunidad, ¿no? Más como una estrategia de convivencia, ¿no? Para el proyecto. Incluso los mismos equipos de trabajo que trabajan en esta oficina pueden tener intereses distintos, traen equipajes distintos, lo que han visto, lo que han vivido, y nosotros pensamos mucho en enriquecer los procesos de diseño de esa manera, ¿no? Y eso creo que también hace que los proyectos no sean tan fácilmente reconocibles. No sé si lo son o no, pero no es algo que me preocupe que lo sean, ¿no? Mira, yo he vivido con este tema en crisis todos los años de la oficina, ¿no? Desde el 96 realmente que empezamos hasta ahora, ¿no? Que son casi 16 años. Es una continua autocrítica. Y creo que en ese sentido, cuando menos en este año, vienen otros cambios importantes. Me parece que es importante disminuir el tamaño de la oficina, hacerla más chica de lo que es. Por otro lado, también veo que hay personas muy importantes que para mí que los menciono, ¿no? Aisha Ballesteros o Juan Manuel Soler o Juan Reyes o Benedict Falbus o Irving Torres, que son cinco personas que llevan trabajando mucho tiempo conmigo y que en los que yo me apoyo mucho, ¿no? Y con los que tengo una colaboración bien distinta con cada uno, pero bien rica. Entonces, sí he tratado y en algunos casos con mayor éxito, en otros con menos, que me vayan sustituyendo a mí estas cinco personas. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? También el hecho de que ellos vayan tomando cada vez más ese rol y yo vaya tomando cada vez menos, ¿no? Y a lo mejor eso hace que yo pueda volver a recuperar el tiempo que quiero para las cosas que me importa hacer. Por eso digo que es una como continua crisis, ¿no? Porque uno quisiera estar el... La mayor parte del tiempo yo quisiera estar aquí y no tener que estar ni buscando trabajo ni en juntas presentando tantos proyectos o si no quisiera más estar diseñando, pero tampoco es tan fácil, tienes que estar también en lo otro, ¿no? Entonces, sí, la idea es empezar a ir llevando un proceso en donde vayamos de alguna manera haciendo una mancuerna más fuerte y se pueda dar este traslape y eventualmente, pues sí, una sustitución a lo mejor, ¿no? También. Obviamente me interesa seguir haciendo vivienda, eso siempre es un motor de esta oficina. Me interesa tratar de encontrar una manera de meterme dentro de la vivienda económica. No me gusta mucho usar la palabra social, pero sí la vivienda económica y económica en muchos sentidos, ¿no? Y obviamente, por ende, pues con una connotación social más fuerte, ¿no? Y es algo que aún está en proceso, ¿no? De a ver cómo lo vamos a hacer. Esa es una tarea pendiente, pero que ya para mí es muy importante, ¿no? Me interesa poder hacer dentro de lo posible proyectos que tengan una connotación más pública porque son proyectos en donde está abierta a la ciudad. O sea, la vivienda tiene desgraciadamente un filtro que es una puerta, al final de cuentas, detrás de la cual vive una familia, una persona, ¿no? Y ahí es donde se acaba la parte mostrable o visitable de un proyecto, ¿no? Los proyectos públicos son totalmente públicos, son abiertos. Entonces, son como tres áreas que me interesan mucho, ¿no? La vivienda, digamos, entendida como un proceso colectivo también y por ende más público. La vivienda más íntima y estos proyectos públicos que podrían ser desde espacios públicos, desde edificios públicos. Ahora estamos trabajando en un proyecto de bibliotecas, por ejemplo. Son proyectos que sí te ponen a pensar desde otra óptica. Estás de repente demasiado condicionado a estar trabajando en la vivienda, ¿no? Y tampoco me interesa encasillarme o enclaustrarnos, ¿no? En la vivienda. Cuando volteamos un poco hacia Sudamérica, nos encontramos con que Colombia es un país con una cultura arquitectónica increíble, ¿no? Que a lo mejor a nivel social y a nivel cultural, como sociedad, no se parece tanto a México como Perú, por ejemplo. Entonces, este... A mí me gustó encontrarme con un espejo de la Ciudad de México en Lima en muchos sentidos. A lo mejor 15 años atrás también en algunos temas. Y eso me hizo pensar que a lo mejor algunas de las experiencias que yo había tenido en estos años acá podían traducirse a la experiencia en Lima y empezar a aportar desde la vivienda otra vez como estos microurbanismos, ¿no? Como agarrar otra vez el desarrollo inmobiliario como herramienta y a partir de eso que la arquitectura pueda hacer ciertos aportes que puedan de alguna manera encaminar el desarrollo inmobiliario hacia la construcción de la ciudad, hacia ser ciudad, ¿no? No hacia ser edificios de vivienda, ¿no? Miles de viviendas, sí. Sino cómo esos edificios de vivienda te ayudan a rehacer la ciudad, ¿no? A generarle nuevos recorridos, a abrir otras posibilidades, a mezclar los usos, a pensar en el tema de densificar el centro de la ciudad y creo que eso es lo que yo puedo también aportar allá. Es un lugar en donde además llego y la oficina tiene tres personas, ¿no? Entonces, el tiempo que yo le dedico a lo que estamos haciendo allá de repente me es un lujo, ¿no? Y eso me da cierta distancia del DF y me ayuda también a ver el DF desde allá. Entonces, tiene muchos beneficios aunque el costo es alto, ¿no? Porque no implica si a lo mejor llego a pasar, no sé, dos meses o casi tres del año allá, ¿no? Sale. Gracias. Gracias a ustedes.